¡Hey! Y aloja a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Johnny Sky, como siempre os doy la bienvenida al canal Y bueno, hoy en las miniqueas de DayZ os voy a explicar pues cómo hacer los nuevos fuegos El nuevo sistema de crear un fireplace, un fuego, ¿vale? Que realmente es muy sencillo y nos permite pues realmente no necesitar de las cerillas para conseguir un fuego Y poder calentarnos o poder incluso cocinar Os voy a explicar sin más cómo comenzar Fijaros, aquí tengo un fuego que acabo de hacer yo hace un momentito Fijaros, yo tengo por aquí, tengo varias, tenemos varias opciones, ¿vale? Realmente llegar al fuego se puede conseguir de varias maneras Ahora por ejemplo, fijaros, yo tengo el serrucho este, que es este serrucho de aquí ¿Vale? Me lo pongo en la mano Y me acerco a un árbol Y le doy con la ruedita del ratón Fijaros que tengo dos opciones Cut, branch, off Que ya veremos lo que es, porque es una miniquea que ya saqué hace tiempo Que la han actualizado, bueno, ya explicaremos lo que es Y después el cut, bark, off ¿Vale? Fijaros, si le doy Empieza a craftear, o sea, perdonad Empieza a cortar lo que es la corteza del árbol Y con ello consigo esto de aquí Fijaros Esto básicamente es la corteza La corteza del árbol, no tiene más misterio ¿Vale? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, pues así tal cual, no puedo hacer gran cosa Pero, fijaros, si yo tengo aquí Un wooden stick Un palito de estos pequeños que podemos encontrar por el bosque O cortando un árbol, etcétera, etcétera ¿Vale? No tiene más misterio Entonces esto de aquí Este palito Este wooden stick Lo cojo, lo pongo encima Y tengo la posibilidad de Craftear un hand drill kit Básicamente Para que lo veáis Es Los típicos O sea, el sistema primitivo de hacer fuego Frotando un palo Contra una corteza ¿Eh? Vamos a ver como funciona en el daiceta ¿Vale? Que es lo que nos interesa Fijaros, yo tengo aquí Mi hacha Aunque no Bueno, sí Mi hacha Voy a cortar Un árbol Y voy a hacer lo que es el fireplace El fireplace en principio no ha cambiado demasiado ¿Vale? Simplemente Tenemos que coger Pues Un tronco ¿Vale? Aquí tengo el tronco Aquí tengo los Los wooden sticks Spliteo solamente uno Y con una venda mismo Ahora mismo no tengo ningún Ningún trozo de papel Con una venda mismo Crafteo el fireplace ¿Vale? Aquí lo tengo También añado el tronco Para que me dure más el fuego Aquí tengo otro Pues también lo añadiré Aquí ¿Vale? Otro Pues también lo añadiré Ya que me ha dado tantos Pues lo pongo aquí dentro ¿Vale? Y fijaros Con esto Me los voy a poner en la mano ¿Vale? Y Si yo me acerco aquí Fijaros que tengo la opción de Ignite By Hand Drill Kit ¿Vale? Le voy a dar A ver si quiere Ahora ¿Vale? Y ahora si todo va bien Me hará el fuegito Vale Tío Usanza La animación todavía es la de las cerillas A ver Supongo que lo irán cambiando poquito a poquito Y se vuela Aquí tenemos el fuego Fijaros que apenas Bueno No he necesitado cerillas para nada Realmente pues con un simple Pues con un simple Cuchillo incluso Podemos conseguir un cuchillo Un hacha Una sierra de estas De 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 mano Podemos llegar a conseguir pues Pues hacer un fuego Y calentarnos Repito Cocinar Etcétera Espero que os haya gustado Cualquier cosita Ya sabéis donde encontrarme Nos vemos chicos Aloha Chao 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 Gracias por ver el video.